Son gentes que no valen para nada, se arriman para todo y no dan nada. Y alquilan no te ven ni traspasan, y el infierno en el que viven lo convierten en tu casa. Mal asunto, mala raya, mal negocio, que desgracia, y el infierno en el que viven lo convierten en tu casa. Trampa te pone, te pone en trampa, si juegas limpio te hacen, te hacen caer en la trampa. Hermano, compañero de fatigas, el amigo de tu alma, ya está el vecino de arriba, no, no, no. Resbales más, que si dura es la caída, más duro será venirse por arriba. Son gentes que no valen para nada. Se arriman para todo y no dan nada, te alquilan y te venden a otras pasas, y el infierno en el que viven lo convierten en tu casa. Mal asunto, mala raya, mal negocio, que desgracia, que el infierno en el que viven lo convierten en tu casa. Trampa, trampa te ponen, te ponen trampa, si juegas limpio te hacen, te hacen caer en la trampa. Trampa, hermano, compañero de fatigas, el amigo de tu alma, ya está el vecino de arriba. No, 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 no resbales más, que si dura es la caída, más duro será venirse por arriba. No, 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 no resbales más, que si dura es la caída, más duro será venirse para arriba. Ay, trampa, te ponen, te ponen trampa, si juegas limpio te hacen, te hacen caer en la trampa. Trampa, trampa, te ponen, te ponen trampa, si juegas limpio te hacen, te hacen caer en la trampa. Trampa, te ponen, te ponen trampa, si juegas limpio te hacen, te hacen caer en la trampa, trampa. Ay, trampa, te ponen, te ponen trampa, si juegas limpio te hacen, te hacen caer en la trampa, trampa. Ay, hermano, mi compañero de partida, el amigo de tu alma, ya está el vecino barrio. Bravo Lolita, bravo. Gracias. Buenas noches.